Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebo Ojeda, pastor de Sarovac, Buenos Aires. Y hoy tenemos en la lectura pública de la Biblia, arrancamos con el Salmo 16. Algunas palabras de reflexión sobre lo bueno que es andar en las bendiciones que significa el caminar con Dios. Después nos vamos a pasar a jueces 16 y 17, conocidísima historia de Sansón. Y vamos a ver sus últimos días y cómo terminó en victoria, obedeciendo a Dios, pero sin poder cancelar todo lo que le pasó, por ejemplo, terminar sin ojos, entre otras cosas, además de todo lo que lo humillaron, por haber tomado malas decisiones en el pasado, o decisiones soberbias, o haberse, como decimos acá en Argentina, haberse la creído. Amigos, siempre vamos a tener la posibilidad de contar con una nueva oportunidad de parte de Dios, pero nunca vas a poder cancelar o quitar algunas de las consecuencias de tus malas decisiones en el pasado. Así que, reflexión, hagámosle caso a Dios lo más rápido posible y no nos la creamos. No sé si se dice así, pero bueno, creo que se ha entendido. No creamos que lo que tenemos es de nosotros, sino de Dios. Por último, Hechos capítulo 2, versículos 14 al 47, el primer sermón de la historia de la Iglesia, donde se forma la Iglesia primitiva, la primera Iglesia, la Iglesia que estaba en Jerusalén, la predicación de Pedro, y lo que me sale ahí es que casi al final dice que Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos, pero también que ellos tenían favor para con el pueblo porque se amaban unos a otros y se suplían entre sí las necesidades materiales. Bueno, gran reflexión para recordar. Ojalá nuestras iglesias sean hoy como lo era la Iglesia primitiva. Que tengamos ese amor unos por los otros, que suplamos nuestras necesidades, que no tengamos iglesias donde prima el individualismo, sino el colectivismo en este sentido, y que eso haga que los demás se impresionen tanto que quieran conocer qué es lo que pasa acá adentro. Que tengas un lindo día. El libro de Salmos, capítulo 16 Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses, se les multiplican los problemas. No participaré de sus sacrificios de sangre. Ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, sólo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí, a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. El libro de jueces, capítulo 16 Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían Con la luz de la mañana, lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Zorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron Seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte. ¿Y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte? Luego, cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón Dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió Si me ataran con siete cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila siete cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó ¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte! Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego Así que no descubrieron el secreto de su fuerza Después Dalila le dijo ¡Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras! Así que por favor dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes Si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado me volvería tan débil como cualquier otro hombre Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes y de nuevo Dalila gritó ¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte! Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos Entonces Dalila dijo ¡Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras! ¡Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes! Sansón respondió Si entretejieras las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar me volvería tan débil como cualquier otro hombre Así que mientras él dormía Dalila le entretejió las siete trenzas del cabello con la tela Después lo aseguró con la lanzadera del telar Una vez más gritó ¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte! Pero Sansón se despertó Arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela Entonces Dalila haciendo pucheros le dijo ¿Cómo puedes decirme te amo? ¡Si no me confías tus secretos! ¡Yo te has burlado de mí tres veces! ¡Y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte! Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto Nunca se me ha cortado el cabello porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento Si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos ¡Vuelvan una vez más! Porque al fin me reveló su secreto Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó Entonces ella gritó ¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte! Cuando se despertó pensó Haré como antes y enseguida me liberaré Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos Se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón diciendo ¡Nuestro dios! ¡Nos ha dado la victoria sobre Sansón! ¡Nuestro enemigo! Cuando el pueblo vio a Sansón también alabó a su dios diciendo ¡Nuestro dios nos ha entregado a nuestro enemigo! ¡El que mató a tantos de nosotros! ¡Ahora está en nuestro poder! Los presentes, ya medio borrachos exigieron ¡Tráigan a Sansón! ¡Ahora que nos divierta! ¡Ahora que nos divierta! Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano Por mis manos sobre las columnas que sostienen el templo Quiero recostarme en ellas Ahora bien el templo estaba totalmente lleno de gente Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de tres mil hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón Entonces Sansón oró al señor Señor soberano Acuérdate de mí otra vez Oh Dios Te ruego que me fortalezcas solo una vez más Con un solo golpe Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo Las empujó con ambas manos y pidió en oración Déjame morir con los filisteos Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes De esta manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida Más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Zora y Estaol donde estaba enterrado Manoah su padre Sansón fue juez de Israel durante 20 años Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín Un día le dijo a su madre Te oí maldecir a la persona que te robó mil cien piezas de plata Bueno Yo tengo el dinero Fui yo quien lo tomó El Señor te bendiga por haberlo admitido Entonces Él le devolvió el dinero y ella dijo Ahora consagro estas monedas de plata al Señor En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre Ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero quien las convirtió en una imagen y un ídolo y los pusieron en la casa de Micaía Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos En esos días Israel no tenía rey Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín Mientras estaba de paso se detuvo por casualidad en la casa de Micaía ¿De dónde vienes? Soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir Quédate aquí conmigo y podrás ser un padre y sacerdote para mí Te daré diez piezas de plata al año además de una muda de ropa y comida El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía Sé que el Señor ahora me bendecirá porque tengo un levita como sacerdote personal Los Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud Escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén No se equivoquen Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse No Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo En los últimos días dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos hombres y mujeres por igual y profetizarán Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra Sangre fuego y nubes de humo El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Pueblo de Israel Escucha Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos maravillas y señales por medio de Él como ustedes bien saben Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado Con la ayuda de gentiles sin ley ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio El Rey David dijo lo siguiente acerca de Él Veo que el Señor siempre está conmigo No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas Mi cuerpo descansa en esperanza pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia Queridos hermanos Piensen en esto Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque Él murió fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros Pero Él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios y el Padre según lo había prometido le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy pues David nunca ascendió al cielo sin embargo dijo el Señor le dijo a mi Señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos que debemos hacer cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo esta promesa es para ustedes para sus hijos y para los que están lejos es decir para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes sálvense de esta generación perversa los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos los que iban de laia directivas se le dirige la señora o débil pero bueno el lugar